Muy buenos días, amigos de BNBARTERO NOTICIAS. Esta es una mirada más a Nueva York. El día está lluvioso y hemos querido enseñarle para que usted vea todo en Nueva York. Usted que está en diferentes países y que sueña con venir a Nueva York, me estoy enseñando a través de una mirada a Nueva York cómo en Nueva York, cuáles son sus edificios principales, cuáles son sus rutas de guagua, cómo funciona la actividad aquí en Nueva York. Para cuando usted llegue, sepa que ya lo vio a través del lente de BNBARTERO NOTICIAS. Una mirada a Nueva York es cortesía de BNBARTERO NOTICIAS, que puede seguirnos a través de YouTube en BNBARTERO NOTICIAS, a través de Facebook BNBARTERO NOTICIAS, en Instagram y Twitter, para que te mantenga informado de lo que pasa en el mundo y para que eche una mirada a Nueva York. Para que cuando te toque venir, ya tú conozcas la calle, se te quede en la memoria el retrato de la calle que viste a través de BNBARTERO NOTICIAS. En una mirada a Nueva York, tratamos de llevar la información para que usted mire lo que pasa aquí en la ciudad. Una mirada a Nueva York trata de enseñarle a la gente cómo es Nueva York, qué hace su gente, cómo usted puede desenvolverse aquí en la ciudad, cómo es el sistema de renta, dónde dan la comida grata, cuáles servicios le dan a los inmigrantes, todo lo que podemos conseguir a través de una mirada a Nueva York, que le repito, la puede ver en YouTube, en BNBARTERO NOTICIAS. Si le da a compartir el video y le da a seguir, se lo agradecemos, porque con eso tú me ayudas a seguir ayudando.